Hola, soy Loquendo, y este es Jefote Alejandro, suscribiros, comentar y darle a me gusta, es una orden xddddd. Y una vez que tengo el traje de Ezio comprado, pero gratis en plan con los puntos que te da el juego cuando pasas las misiones, y aquí no me aparece, no sé si alguien lo sabe como hacerlo, porque yo lo tengo comprado. Perdona si va un poco lento, es que el juego es bastante grande, y va un poco lento con el Frax, y bueno, entonces solo tengo el traje normal, que está ahí, y este que me he puesto, que es cuando está en la cárcel, o sí, en la cárcel, y bueno, me parece que se lo puse porque es bastante gracioso, y no sé, quería resolver esa duda, a ver si alguien la sabe, y a ver si me va más rápido, porque me va lentísimo. Bueno, la historia ya me la he pasado, ah, después también tengo otra duda, que es, que la actualización que pone Ubisoft, para el juego, no me deja descargarla, porque me dice error en data.pc, no sé qué, .force, y todas esas. Yo busqué en internet, y la gente tampoco sabe, pero bueno, de momento me conformo con esto, lo malo es que no puedo jugar online, nada de eso, y me va lentísimo macho con Frax, bueno, perdonad por la lentitud, hoy haré, seguramente, misiones de barco, y otros días, pues por ejemplo, explicaré lo de los pivotes, que está al final, con lo del epílogo, y que más, y poco más, los trajes nos iré enseñando, las recompensas, porque la historia me la pasé, pero hay muchos extras, y más cosas, así que, y bueno, como veis, descargar, eh, tarda mucho, no solo moverse, sino encargar, esto es una puta mierda, pero me tengo que aguantar, a ver, bueno, si a nadie, si no le gusta mucho a la gente, el traje este, pues lo cambio, que no pasa nada, a mí me hace gracia, porque va a descarte y tal, pero, puedo cambiar, que no pasa nada, bueno, ahí está, eh, haré una misión, eh, ah, sí, antes los asesinos, bueno, que solo tengo uno, en realidad, de momento, no sé si se puede ampliar más, aquí, buf, que lento va, macho, eh, circo, bien, es que estoy jugando con el mando de la play, pero no, no, digamos que no son los mismos botones que pone aquí, porque aquí pone A, pero claro, mi mando es de la play, aunque estoy en el, en el PC, que el juego es de PC, ah, ya está en curso, vale, vale, no me di cuenta, bueno, vamos a hablar con este viejo, me da que no me da mal. Vale, no tengo baratijas suficientes, y pasta, creo que tampoco para renovar el barco y eso, o no, eh, bueno, no voy a hablar mucho sobre la historia, no voy a hacer spoiler, pero el final, bueno, no estuvo mal, pero tampoco es que fuera de lo mejor y, y no sé, podría comentarse en los comentarios que no me importaría, pero en un principio del vídeo no es para hacer spoiler, eh, bueno, esto, por ejemplo, Luis, es muy fácil, eh, ya digo, haré una misión, porque esto va lentísimo, eh, se acabará, eh, haré, como digo, más vídeos tras asescriptes, y, 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 ¿qué más? Y me gustaría mucho jugar al multijugador, pero no me deja la actualización. Y también llevar el traje de hecho, pero tampoco me deja, no sé por qué. Y eso que lo tengo comprado. Vamos, Jaime. Bueno, lo bueno de estos dos es que puedes seguir con las y con los barrios. Y esto, vamos. Mierda, lo que pasó de la... Ahí está. ¡Fuego! 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 ¡Esperando la orden, señor! ¡Los hábados he sentido! ¡Impacto, ministro! Todavía ha navegado, señor. ¡Fuego! ¡No queda mucho! Vale, 8, 7. ¡Se acabó por fin! ¡Venga, ya! Único en suspecie. ¡Viva! ¡Veinticinco de cingüero! ¡Praaaa! ¡Brrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr! ¡No! 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 Bueno Esto se va a acabar aquí Podría haber sido mejor Sin tantos Bueno Sin tantos tirones, tantos bugs Y todo eso Pero es lo que pasa Nada, que seguiré haciendo vídeos Y que feliz fin de año Y hasta luego Gracias por ver el vídeo Hijos de la droga Si no queréis que decida vuestro destino Seguir a Jefote Alejandro por Twitter Su cuenta es Arroba Jefote Alejandro